El Lendakari, Ñigo Urcullu, ha reivindicado en París una Europa más fuerte e integrada que construya sus consensos de abajo hacia arriba. Urcullu ha comenzado este miércoles un viaje de dos días a París, donde participará en la presentación del próximo Tour de Francia, que partirá desde Bilbao. En el arranque de este viaje, el Lendakari ha participado en una mesa de expertos organizada por el Instituto Jacques Delors, junto a su director Enrico Leta y Jean-Pierre Joujet, quien fuera secretario general del expresidente François Hollande. En el acto, según fuentes del gobierno vasco, el Lendakari ha compartido los detalles de un documento titulado Euskadi ante la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que fue diseñado por el Ejecutivo Autonómico para ser presentado ante la Comisión Europea. En su intervención en esta mesa, Urcullu ha defendido una Europa más fuerte e integrada con unas políticas propias, tanto internas como externas, que le permiten ser un actor relevante en el cambio de época que se está produciendo. La clave, ha recalcado, es actuar localmente, tomando en consideración las grandes tendencias globales que nos afectan. Durante la tarde de este miércoles, Urcullu mantendrá un encuentro con la secretaria general francesa del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, Anne-Marie Descot. El plato fuerte de esta visita, sin embargo, tendrá lugar el jueves con la presentación del recorrido del Tour de Francia 2023, que comenzará en Bilbao. El Leendakari también aprovechará esta visita a París para presentar la nueva delegación de Euskadi en la capital francesa, que se inaugurará próximamente.